seguimos aquí nosotros estamos en la playa de san rafael barahona miren esta belleza señores espectáculo cada vez que uno tiene la ocasión de venir de conocer de profundizar los recorridos por la patria oigan uno descubre cosas más hermosas y más hermosas y más hermosas nosotros estamos haciendo el periplo el recorrido patriótico empezamos en la capital esta mañana seguimos paramos en barahona una parada técnica en el municipio y seguimos ahora caminos pedernales y el recorrido sigue todo por la patria todo por la patria